El Servicio de Seguridad de Ucrania ha distribuido un mensaje de vídeo de Víctor Medvechuk, en el que el político amigo de Putin encarcelado se dirigía a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la petición de ser intercambiado por defensores y residentes de Mariupol. Anteriormente, la esposa de Medvechuk había pedido al presidente de Rusia que colaborara en el intercambio de su marido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que las autoridades informarían sobre la reacción de Vladimir Putin si la hubiera. Al mismo tiempo, la televisión rusa publicó un vídeo en el que los soldados británicos capturados, Simpiner y Aiden Slim, apelaban al primer ministro británico, Boris Johnson, para que éste interceda y facilite el canje con Víctor Medvechuk. El político de origen ruso y líder del partido de la oposición Plataforma por la Vida, Medvechuk, fue detenido el pasado 12 de abril. El mejor amigo de Putin en Ucrania estuvo bajo arresto domiciliario por alta traición antes de que empezara la guerra, pero con el inicio de la invasión aprovechó para huir. Después de su nuevo arresto, el presidente Zelensky propuso que fuese intercambiado por soldados ucranianos capturados por Rusia.